Música Superturimos Dike, gracias señor productor Don José Listos para la batalla campal Nachito Jorge Aved Todos los protagonistas en una competencia que en media hora Deciden su destino, lo que pueda pasar Y que lleve el campeonato a un rumbo desconocido por conocer al campeón de la categoría Cristian Bravo, el de Brame Telecom El Mame de Santa Fe hizo una carrera extraordinaria Llegando entre los 10 primeros lugares Y aquí es donde se notará a quien consigue el podio Media hora final de ellos para dar paso a los Copa 1.8 Actividades impresionantes, aquí estamos con el número 8 de Beltrán Listo para ir por esa bandera de cuadros, la parrilla invertida, el auto de Nodos Producciones El encargado de que hoy todo el mundo se entere que pasa en el Paso Yucan Así es señor, hasta construimos comerciales aquí Consorcio Aristos En un día que se pone muy bueno y aquí está Nachito con el número 46 El de casa, el anfitrión, Nachito Sánchez Número mágico de Hildo Tore, de Valentino Rossi, de gente de respeto, multicampeón del motociclismo Iglesias, el número 5 A falta de pilotos Pues yo me rifo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ya estamos acostumbrados Así sale para vender La muestra de que los coches son buenos, competitivos Y el güero que se asoma La jornada Aquí está Jorge Aved, el líder del campeonato de Apixar Racing Team Entre los 5 primeros lugares, lo que quede del año, lo van a llevar al campeonato No lleva prisa en victorias Ya se llenó de triunfos Ya les demostró que 3 años de Cunningham Racing Team de Alejandro Desarrollando el March Valieron la pena Y que hay que seguir la receta, no molestarse Al contrario Aprender de cómo un coche que no caminaba hace 2 temporadas O 3 Hoy ya es el King Kong, el Gorilla de Brame Telecom El Mame de Santa Fe Puñito con el Pochi Eso El que va por todo o nada en esta carrera Me agrada el ambiente familiar que tiene el equipo de López Pape Ahí los pequeños divirtiéndose Ayrton Junior, ya piloto de Antidoping Aditez Pronto haciendo que su debut sea en la categoría Raúl Garza Junior Pidiendo a gritos que ya cumpla 15 años Que es la edad permitida para que se suba a un Chevy El Garfield como lo bautizaron Donde corre Elian Vázquez la nutrióloga Por cierto esa entrevista A ver si Nelly ahorita alcanza a Elian y se la hace Y la transmitimos dentro de una semana o en la siguiente carrera Porque si está padre que nos platique la nutrióloga Como mantener a dieta un piloto que sea ágil, competitivo, sin perder fuerza Ayrton Junior ya dando pasos a seguir A imitar lo de su señor padre Raúl Garza Junior Heredero de una tradición de automovilismo Carreras Panamericanas Chiapanecos a Teluco Pupilo de Gerardo Sanz La leyenda del Super Jarocho Haciendo un proyecto que es el Type R Turbo 2 Que para diciembre esperemos que ya quede Corrió en la Endurance 12 horas para Zorros Plateados También en otro ranking que lo puede ya llevar a un equipo Que encajó bien con ellos Con Enrique Ibarra Con Manolito Cano Kiko Landa Miguel Ángel Espinosa de los Monteros Durán Ya saben que ahí está el relevo El buen Kike que anda en España disfrutando en Inglaterra Disfrutando de un tiempo familiar Y que dejó en buenas manos El auto 0-0 bicampeón del Endurance Challenge Series El momento en que ya se conectan, se preparan Se concentran al arranque de la competencia En media hora se decide Cómo queda la tabla general Jorge Aved abona puntos Ahorrando más A una corona que caería de maravilla en la familia Aved En homenaje a Don José, a Julián Aved Ambos hermanos pioneros del automovilismo en México De FIA Hyundai México ¿Cuántas carreras apoyaron? ¿Cuántos podios lograron en los rallies? Don Miguel Aved es el primer piloto Registrado en México en correr un rally Con un auto de características especiales Su nombre lo lleva el autódromo de Amozoc En el estado de Puebla Y Jorge Aved que no quiere quedarse atrás en la historia El Audi R3 Le Mans De consorcio Aristos y Apixa Ya listo para la carrera que se hará en Puebla Los TCR México Turing Car Class Del Buffet De las opciones que hay de automovilismo en la Copa Noti Auto Aquí tenemos de todo como en Botica Categorías de iniciación ST1 Light, ST2 Light Categorías de mayor velocidad TCRs TCR México Turing Car Class Resistencia De mucho aprendizaje TC2000 Los F4 que ya viene la nueva generación Y que avisan que será un arranque espectacular de temporada El nuevo F4 FIA NACAM Championship Certified by FIA México Las categorías que estarán participando En el Gran Prima de Fórmula 1 En el Autódromo Hermanos Rodríguez Y todas las novedades que cada año presentan Los de Noti Auto La Fórmula Wolf Racing Cars Que ya hicieron su debut En la Endurance 12 horas Ese proyecto de Joria Chiriguti El Urbano Mexicano Los 10 monoplazas Que ya Mario Domínguez tiene una victoria En ese certamen Una más A su trayectoria profesional Listos para el arranque de la competencia Las emociones En el momento exacto Autódromo Moisés Solana En el Paso Yucan Hidalgo Valió la pena la espera Arriesgarse Realizar esta Maniobra de Mantenimiento Que seguirá con un programa A que no se quede fuera del calendario En el 2025 Listos A un momento de carrera Que ya lo saborean Lo están esperando Beltrán y Nachito Los que le tocó por sorteo de parrilla invertida Arrancar en primero y segundo lugar Vean la postal de Paso Yucan Hidalgo Cero lluvia Cero agua Todo es velocidad Adrenalina Mil gracias a la gente que nos está viendo Desde las transmisiones en YouTube En Facebook A los que asistieron al autódromo La muestra de que Pachuca ha sido una sede importante De carreras Y que no pierdes estatus Bandera verde Vámonos señores El momento más explosivo Arrancamos la competencia Claudio Beltrán Nachito Jorge Abed El ataque en la primera curva La frontera La frontera que va a separar A los que quieren Contacto múltiple Que sale embarrado Cristian Bravo Manolo Mier Carlos Vera Junior Jorge Minvil Número 24 Luis Corona En lo que Claudio Beltrán Escapa De Nachito Sánchez De Heredia Y de Mauricio Iglesias Ese momento De Claudio Beltrán Que es la gloria Que van a aprovechar Jorge Abed A segundo sitio Todo se va acomodando En lo que viene La remontada De Carlos Márquez Que arrancó Desde los últimos sitios De la carrera Doble bandera Amarilla Señora Sí señores Quietas Fieras Alto Sin posibilidades De que regrese A la carrera Cristian Bravo Tolemán Carlos Vera Junior Como le hizo Para parecer Volteado En qué momento Pasó todo esto Ahora sí sacaron El derbi Demolition Dirkan Archundia Junior Por la ST2 Light El auto de Cristian Bravo El pecado de Uyuki S Honda Propiedad de Raúl Garza Junior Que pasó a manos Del Mame de Santa Fe De Brame Telecom En una jornada Que Nos está llenando De sorpresas La ST2 Light Otro auto herido El número 89 La competencia Para Mora Y Los Mora Claudio Beltrán También con Esa situación De Que la bandera Amarilla Nos va a durar Un buen rato Accidentes Bandera roja Señoras y señores La pista No se puede Continuar La carrera Será detenida Los autos Ingresarán A Pits Por temas De que hay Un piloto En revisión Médica Coches Que remolcar Ahí está Bien Carlitos Vera Junior El de Dionis Motoren Que alegría Bendito sea Dios Verlo de pie Ya se enterarán Ya verán Las fotos Las imágenes En redes sociales De como quedó Ruedas arriba El auto De Vera Racing Lo que cuenta Y vale Es que el piloto Está bien Ahí está La formación De parrilla De salida Cuando cantan La bandera roja No dos Producciones 89 Con problemas Para los Mora Suspensión rota De lado izquierdo La grúa Que hará Su labor De rescate Una competencia Que dependiendo Lo que tarden Todas las maniobras Es lo que se les dará De Duración de carrera De distancia A recorrer Copanoteauto Copanoteauto.com Tu dosis Y serie De automovilismo Treatlón.com Moders Consorcio Aristos Nos traen La bandera roja De una carrera De una carrera De ST1 Light Y ST2 Light Que estamos Con el tiempo De tres minutos Cuarenta y ocho Cinco minutos De carrera La decisión Que se va a tomar Es Darles La distancia En minutos O en vueltas Para que cumplan Con el Setenta y cinco Por ciento Y todos se lleven Puntos Los nervios A flor de piel Una competencia Que trae Una carga Importante De adrenalina De nervios Por parte De los pilotos Lo que vale Y se aplaude Y es El primer Punto A palomear Es que los pilotos Están bien Las asistencias De rescate Trabajaron Extraordinario Ahí está Nuestra Caja doble Con el setenta y ocho De cómo quedó Ruedas arriba Y rápido Fue La maniobra Con los doctores Con la Con el staff Guadarrama Todos los médicos Deniz Mi pariente Que está haciendo bien El trabajo Y que el coche Ya será entregado A los pits Y que de eso Nos mandará A un Reinicio De carrera Más pronto Más pronto Que nunca La copa 1.8 Rematará El día A revisar Cómo quedó El auto Carlos Vera Junior Lo que tenga De valor Se lo quita Lo que Necesite Rescatar Le dan Esa oportunidad Sobre todo Los Garmin El aplauso Para Carlos Vera Junior La seguridad Que tienen Los coches La garantía De los De las jaulas Antivuelco De los Plataforma El reinicio De la categoría Lactunelike 2 Excelentes Comentarios Trabajando A marchas Forzadas Para que el 44 Solo quedó En daños De suspensión No llegó A chasis El golpe Así que A cambiar Amortiguadores Sistema De frenos Revisar Que los Ralladores No tengan Fuga Y estamos Seguros De que se Podrá El milagro De Laura Sanz Or Volver A la pista Estar En la Carrera Número Dos Que termina El Motul Grand Prix Desde Que pasó Yucan Hidalgo En el autódromo Moisés Solana Terminando Los Últimos Trabajos Para retirar El coche De Carlos Vera Junior El mini Impostor Que como se lo Pelea Enrique López Pape Y Mauricio Iglesias A ese Piloto La resistencia De los Autos Americanos De los Chevys Carlos Vera Papá Que ha Estado Presente En todo Momento En la Carrera Del Junior Y que Lo único Que hace Es darle La bendición Y que Te vaya Bien Yo De este Lado Te veo Correr Con planes Carlos Vera Senior De En algún Momento En la Temporada Regresar Armar Un Tubular Para Endurance O Alguna De las Carreras Sprint La Bandera Roja Señores Que nos Va A Mandar Con un Tiempo De Cinco Minutos Se Hará Una Competencia Que por lo Menos Llegue A Los 18 20 Minutos De Carrera Y ya Los Pilotos Tengan Puntos Completos O Por el Clima Si Todo Está Bien Nos Iremos A la Ruta Completa De 25 Minutos Para Que Sean 30 Y Así El Público Que Regreso Al Autódromo Que Estamos Muy Agradecidos Con Ustedes Se Lleven Un Espectáculo Garantizado Como el Que Están Viendo Copa 1.8 Finalizando Esta Carrera Ya Quedó La Pista Lista A Lo Que Sigue Señores Vendrá El Reinicio De La Carrera Vuelta De Reinstalación Y De Ahí A Todo Nada En Un Desenlace Entre Claudio Beltrán Jorge Aved Que Nos Lleve A Una Carrera Y Un Cierre De La Light 1 Y Light 2 Impresionante Sobresaliente Las Siguientes Fechas De La Temporada La Endurance Challenge Series En El Mes De Agosto Dentro De Un Mes El Hermano Puebla Para La Carrera De Agosto Que Rápido Se Está Yendo El Año Ya Estamos En Julio Ya Huele A Navidad Regalos Pan De Muerto Cálmate Don José Espérate Pues Ya Somos Atemporales Pero No Es El Sabroso De Esa Época Lo Que Decidan Los Comisarios Las CNP Las Autoridades Deportivas Sigan Nuestras Asmisiones Exclusivas A Través De Instagram Facebook Y Youtube Las Entrevistas De Nelly Todo El Contenido Que Les Regalamos En Instagram Las Cámaras A Bordo El Staff De Nodos Evolucionando Y De ¿Te acuerdas Johnny De hace ¿Cuatro Años? ¿Dos? ¿Tres? ¿Dos y medio? Tres Esa cabina En Amozoc ¿Quién era? ¿Tú? ¿Juanpa? Y ya ¿No? Con tu Mac Que decían A ver Si dura ¿No? Y que Les callamos La boca A todos ¿Eh? Ya saben Los envidiosos Cómo les gusta Hablar De más Y hoy Nodos Es La transmisión Oficial De Copa Notiauto Un gran Trabajo Que ya Cumple tres Años ¿De cuál Maestro? El que Llegó Preguntando Que si Había Trabajo Y ya Casi Es dueño Del negocio El que Dijo A ver ¿Qué puedo Hacer De todo? ¿Eh? También Aquí Se Hace De todo No como Aquel Señor Que dijo Yo por algo Estudié Y no vengo A cargar Es otro lado Cristalitos A otro lado Notiauto.com Tu dosis Era de automovilismo Nos preparamos Al reinicio De la competencia Dirkhan Junior A rematar El fin De semana Quedó El auto De Genaro Daba Los senior Dabalitos Todo a Punta Que sea Una carrera Fantástica Sin olvidar A doña Pau La que Nos pone En cintura Pasalista Ordena El equipo Todos los Que colaboran Y que han Hecho Que la familia De nodos Sea De las Transmisiones ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Ya vamos a empezar? Dijimos que esas palabras No Está bien El carro Nodos De Claudio Beltrán Se le hace La victoria O el dragón De Jorge Aved Consorcio Aristos A Pixar Racing Team Se irá por Todo o nada La nueve del año Para Jorge Aved Vámonos señores Rujen los motores Adrenalina A más no poder Bandera verde Reiniciamos La carrera De los Like 1 Like 2 Ese momento En el que Jorge Aved Ataca temprano No quiere dar oportunidades A Claudio Beltrán Se defiende Claudio Beltrán Le cierra La puerta Con un rebase Fantástico Mau Iglesias Con el número 5 Carlos Márquez Por fuera Atacando Claudio Beltrán Que está Con las puestas Pilas Inspirado Kevin Salgado Por algún momento Le dio Coacheo También Armando Pagazza El italiano Mexicano Los lavaderos En Epasoyucan Hidalgo En el Moisés Solana Que te proyectan A la siguiente curva A todo o nada Cruzando las manos Jorge Aved Ahí viene Nachito Para la Like Clio Carlos Márquez Que va En ese duelo De ira Definir todo Este momento De la competencia Que Carlos Márquez Es ya Se pone las pilas O no llega Esa oportunidad De la carrera Iremos a 12 minutos Más los 5 Que se corrieron Con eso Se cumple Con el tiempo Ya que es El 50% De la media hora De carrera Claudio Beltrán Y Jorge Aved Como Carlos Márquez Apuntando Apuntando Quedó Una excelente Luis Ramos La carrera En primeros lugares Así como Jorge Aved Está presionado Mauricio Iglesias El día para Claudio Beltrán Que le sale Muy bien Con la concentración A todo lo que da El momento El momento De la competencia Es para Carlos Márquez 9 minutos Nada para Nadie La ST2 Like Tiene a Gerardo Peralta Ganando Arturo Vázquez Dirk Anarchundia Junior Claudio Beltrán Carlos Márquez Jorge Aved En los Tres primeros lugares De la categoría De los ST1 Like Hacemos un switcho De la categoría ST2 Like Por favor Juanpa 23 21 69 De los Chevys Gerardo Peralta Arturo Vázquez Dirk Anarchundia Junior De la Calcomanía Naranja Gracias Señor 65 En una buena competencia Hasta el momento Si se puede Para Yashir Medina A ver Donde viene Gera Peralta Marco Montoya Ahí está El 21 Que es Arturo Vázquez Vamos a Cachar Donde viene El líder El número 23 Ahí está Auto Blanco Negro Rojo De Gocar Manía Chevy De Gerardo Peralta Apadrinado Junior El Gera Peralta Con ese Momento En la carrera Ese Chevy Lo corrió Carlos Perea Luis Fernando Perea Grandes pilotos De aquellos años De los 90's De los 2000's El 2B El 2B El 2B Racing El Chevy Que augura Que llegarán Más pilotos De esa escudería Su hermano Su hermano Que también Está haciendo Buenas Cosas En otros Seriales La demostración De que Los Peralta Están de vuelta En el automovilismo Dirkan Archundia Junior En segundo lugar Francisco Armas Persiguiendo a todo Nada en el duelo Gerardo Peralta Junior Las horas de vuelo Que ha acumulado Este joven piloto Lo llevan A que tengamos 7 minutos 8 7 minutos 8 segundos De carrera El último tramo A 4 vueltas El de Gokarmanía Excelente El tramo Que lleva Contra Arturo Vázquez Una distancia Ya de Dos coches Hacemos el switcheo A la siguiente categoría Porfa Nos regresamos A la ST1 Light 3 8 Y 35 Ahí está Muchas gracias Carlos Márquez Avanzando Claudio Beltrán Por fuera Trazando el rebase A todo Nada ese duelo En la entrada Hacia el foco Trazado por fuera Que aprovecha Claudio Beltrán Y se va de líder Toma la primera Posición El tráfico Es arma de dos filos Y le sale Contraproducente A Carlos Márquez El hidrocálido Aferrado El de Aguascalientes La zona centro Del país Cambio de manos Extraordinario Como Domina El Chevy El de no dos producciones Acercándose por la victoria Jorge Abed en tercero El campeonato Sigue en sus manos Podios Segundos Terceros Lugares Que reparte el pastel Que dé más victorias A otros pilotos Jorge Abed Con lo que hizo Ya de ocho Carreras consecutivas Ganando Tiene un pie En el campeonato Está recuperándose De una lesión Que le pasó En el Rodríguez En el Speedfest Fractura de costillas Para el número 35 Que está haciendo Una labor heroica Mauricio Iglesias Aguantando para ir A los cinco primeros lugares Claudio Beltrán En una defensa Extraordinaria Como Pelea por todo Aguanta un aferrado Carlos Márquez A continuación Copa 1.8 La media hora final De una jornada Del Motul Grand Prix En Epasoyucan En el tráfico Tocan Se trompea Jorge Abed Lastima los frenos El lapeado Veremos Si es llanta Ponchada Para el 35 Giro de 180 grados En la carrera Resultado De que se metió Al tráfico De que no tuvo Como escaparse Luis Ramos Avanza Segundo lugar Carlos Márquez A tercero Mau Iglesias A cuarto Jorge Abed Va a caer En posiciones Hasta donde Le va a dar Esta carrera Sexto lugar De lo perdido Lo recuperado Todo sirve En una lucha Por un campeonato Que lo tiene ya En una decisión De Nos quedamos Con lo que llevamos Así vamos bien No hay por qué Preocuparse No prender Los focos Rojos Se despiste En este momento El número 64 El latigazo Que le da El coche A Yashir A Mario Bustos 3 minutos 42 segundos De una competencia Que Claudio Beltrán Es el que manda Otro trompo Del número 10 Están desatados En el cierre De la carrera Claudio Beltrán Que se enfila Que está A nada Y Gutiérrez Carlos Márquez Preocupado Y apretando El paso La velocidad Que lleva Como se pone Las pilas En un duelo Contra Claudio Beltrán De nodos Producciones Tres minutos Cinco segundos De carrera Todo puede pasar De aquí en adelante Claudio Beltrán Inspirado La decisión final Está en manos Del número 8 Carlos Márquez Luis Ramos Hasta el límite De ese lavadero Que es la curva Número 1 En la recta La proyección Hacia la zona De los puntos La va a llevar Mauricio Iglesias Va por el cuarto Lugar de la competencia Avanza Tercero Le pone Rebase Espectacular A Luis Ramos Probando Que el coche Quedó bien Que todo salió A pedir de boca Que le está funcionando El Chevy Que arma Mauricio Iglesias Aquí hay de todo Para los que quieran Ser pilotos Clio Cops De Jorge Caso Los arma En mes y medio Chevy's De Mauricio Iglesias Que quedan En ese mismo tiempo TC2000 Lo que quieran correr Plataformas Tubulares TCR's Fórmulas F4's Turismos Like Turismos Like 1 Like 2 Chevys Golf Caribe Copas Que es un auto Ya más genérico Con carrocería De Mini Coopers De Audi De Seat León Claudio Beltrán Está viviendo Un momento de gloria Todo se acerca Y lo ponen En esa etapa Que la vuelta y media Que le quede de carrera Va a ser inolvidable La perseverancia De un piloto Que desde fechas pasadas Ya demostraba calidad Jorge Abed Que va a regresar No importa el lugar Que vaya Para él Es importante Cruzar La meta Llegar a la zona De puntos Porque ese trompo Eso Lo que le sucedió Iba a ser un abandono Que no le iba a caer Nada Agradable Al 35 La ST2 Like Tiene a Gerardo Peralta Liderando El 2B Racing Dirk Anarchundia Junior Segundo lugar Por el campeonato En la categoría En la categoría De los ST2 Like 34 segundos De vida A una carrera Que tiene Como ingrediente Principal El estreno El estreno 21 Light Clio Claudio Beltrán Maravilloso trabajo Destapándose Destapándose Gerardo Peralta Los copo 1.8 Dos producciones Puño en alto Puño en alto Para el de nodos Para Claudio Beltrán Magnífico suceso El que le está pasando Tabla de los resultados Claudio Beltrán En primer lugar Segundo Carlos Márquez Tercero Mau Iglesias Luis Ramos En cuarto Nachito Gana la Clio Cup José Luis Hernández En sexto Gerardo Hernández Marco Montoya Miguel Frías M. Frías Miguel Frías Luis Corona Los 10 primeros lugares El Motul Grand Prix En un momento La copa 1.8